Gracias, hijo de perra Hijo de... Wey, el mensaje está perrisimo No, tiene tanta razón de llorar, wey Oye, espérate No, no es un demonio, es ajá Es una oveja, es un carnero ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no mames Lo voy a matar No mames, no, pero... Oh, no, wey, que... No, wey Las cosas se salieron de control ¿Qué tal que son sucubos? Todas nos van a seducir las Catherine Y van a dominar el mundo Pasillo de la infusión Uy, la mierda, se nos está quemando la Rin No La novia de Liban A ver Ojo Ojo ¿Cómo? 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 No La profecía de... Del Kofi es real Es vato Es vato Ah, la Rin es vato, wey ¿Cómo? No 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 Güey, el principio de la historia Esa se le sentó en la cara Necesito hacerte el amor Uy, se puso agresivo No No, ya lastimamos a la Rin La que tocaba el piano Bien chido Anda, no Bueno A ver, a ver, a ver Por una vez en la vida ¿Te gustaría ponerte a correr sin... ¿Qué? A correr sin nada ¿Qué? Por una vez en la vida ¿Te gustaría ponerte a correr sin nada de ropa? Ojo chicos Primero nos preguntan cosas Bien acá y de la nada Nos la cambian con que ¿Quieres correr desnudo? Yo creo que si no tuviéramos repercusiones Nos podríamos ir en pelotas a correr, ¿no? Güey Güey, pobrecito Güey, de verdad Este lugar debe ser como que El limbo Donde todos los muchachos Se sienten tristes Y están teniendo problemas de amor O no sé, güey Eso me da A entender este pedo, güey O se condenan aquí O se quieren condenar solos No sé, pero aquí dice Aquí dice libertad Vamos a ver la doceava pregunta Está, está, está intenso, güey Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ojo, ojo Uy, tengo miedo, güey ¿Tienes algún secreto que planeas llevar? ¿Tienes algún secreto que planeas llevarte a tu tumba? Híjole, híjole, híjole La ups y wow Esta perra, eh Esta perra la pregunta Yo creo que no Yo creo que no Uy, vamos a ver el número 13 A ver, ¿cómo? ¿Alguna vez has mentido en un mensaje? Pero dice otra cosa, ¿no? Para una persona que... Para no verla, decía, ¿no? ¿Alguien confirma? ¿Alguien lo alcanzó a leer? ¿Alguna vez has mentido en un mensaje? Dice, a menudo, casi nunca Aquí no te dejan decir ni sí ni no No, no, tiene razón Ni sí ni no Solamente está a menudo Casi nunca Chale, lo engañaron Pobrecito, pobrecito señor Vamos por la pregunta número 14 Vamos, vamos, vamos Uy, tengo miedo Esta la responden ustedes también, eh Quiero saber su opinión A ver, ¿qué tal está? ¿Por qué sigue diciendo que falta otra más? Vamos a ver, vamos a ver ¿Has tenido problemas en alguna relación por infidelidades? ¡Ojo! A ver, creo leerlos en el chat El misterio El cofe bien trancayó, ¿no? Yo aún no doy mi primer beso, dice El cofe Uy, va a terminar la Catherine con Sewe Ahora va a terminar Ojo, 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 ojo Ella es una persona a la que aprecio muchísimo Así que Esa Catherine nos va a matar, güey Cielos, está desnuda Güey, tengo miedo Que se ponga loca Bien, lo está tomando bien Bien, bien, bien Bien, bien Dice, mientras yo salgo al hombro uno Puedes divertirte con ella Sigue siendo tóxica, ¿no, güey? Pasó el lanzo, eh Nooo, ya le dijo que está embarazada No mames Uy, ojo, ojo Ya está matrimonio Quiere el Vincent ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Le da igual el embarazo Y el matrimonio Dice Me vale pepino Que vayas a tener un hijo Yo solamente quiero estar Contigo, Vincent Te amo, güey Oh, güey ¿Cómo? Se pasó por los huevos Un matrimonio Bueno, un futuro matrimonio, güey Ya lo decidió No puedo volver a verte O mames Se nos va a poner loca, güey Nos va a matar en la pesadilla, güey ¿No? Bueno, ya sentí tristeza Pero también es una cabrona No, güey ¿Cómo? No sé, bueno para ti Aún eres joven Así que Igual te dejaste llevar ¿Qué? ¿Qué? No, se doblegó El pinche Vincent No va, me va a voler Me pierdo aquí No, 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 no ¿Qué? Ah, eso es más tóxico supremo Entonces me voy a morir Diga en el chat, ¿a qué Catherine prefieren? ¿A Catherine con K? ¿O a la tóxica Catherine con C? Cuéntenme, cuéntenme. Quiero leerlos. ¡No mames! ¡Lo manipuló! ¡Lo manipuló! ¡Oh! ¡Mucho vergaso! ¿Cómo? ¡No mames! ¡Eres el que se lo mantenga! ¡Una suave la poderosa! ¡Sabrosa! ¡Ya no se va a parar! ¡Oh! ¡No mames! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡Mi tripa dice no! ¡El Stanley bien trancado! ¡No mames! ¡Tengo miedo! ¡Sabía que se iba a poner loca! ¡Sabía! ¡Mi turno dice el bicho! ¡Dice el bicho! ¡Me gusta que me pegue! ¡No mames! ¡Ya le cortó la pichula! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es la quinta vez que se garche a la Catherine con C! ¡Ah, no! ¡Ya no está, güey! ¡Yo dije, no mames! ¡Me volvió a aparecer! ¡Bien! ¡Descansó bien nuestro prota! ¡El Chen te anda relax, pero parece que algo raro! ¡Uno tuvo pesadillas, ojo! Te diría que sí, Vincent, que te salvaste, pero falta... ¡Falta la catedral! ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, vaya ese señor! ¡No quiero nada! ¡Cómo chinga ese señor! ¿Verdad? ¡No mames! ¡Déjeme dormir! ¡No le voy a abrir! ¡Ya no hay hormigas, ¿no? ¡Tampoco hay hormigas! ¡Eso es bueno! ¡Ya no hay hormigas! ¿Quién verga abrió, güey? ¿La Catherine original? Está feliz, ¿no? Debe ser la Catherine con K. Catherine original... ¡La has vuelto a mis brazos! ¡Uy, tengo miedo! ¡Ahí está, güey! ¡Uy, si no ha hablado con nosotros, a ver! ¡Exactamente, bicho! ¡Qué pedo ahí! ¿Qué? ¿Qué mierda de gomo? ¿Es un fantasma? ¡Uy, ya se conocieron! ¿What? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Coffee! ¡Se escondió la desgraciada! ¡Guau! ¡No! ¡Qué debole! ¡No mames! ¡No! ¡Ya bailó pedo! ¡No mames! ¡Qué mierda! ¡Hasta yo me siento así presionado! ¡Y esa morra! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Era esa mirada? ¿Aniquiladora? ¡Ah! ¿Y cómo sabemos que es nuestro? ¡Hasta que no vayamos a una prueba de ADN! El putazo en la mesa Y la otra morra haciendo el café acá No hay pedo, no hay pedo No mames No mames no, mira ya Estás de cizañosa Dos de azúcar para ti, va a decir la Catherine con K ¿Sabe cómo te gusta el café? Desgraciado, no Mira, ya la vio feo Minche vieja, güey Oye, se pone de su lado No mames, no mames ¿Qué perra? ¿Lastre le dijo? No mames No, ahí Después de lo que has hecho con mi cuerpo No mames ¿Quién dice que no vas? Es una Disgraciada compilita No mames Ya lo va a pausar Ya lo va a pausar Le va a echar a tu padre, Catherine Dijo que es una fiera en la cama No mames 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 ¡Qué mierda, güey! ¡Ah, epilepsia! ¡Cuidado! ¡No mames! ¡No mames! ¡Banda, qué pedo! ¿Qué está buscando, güey? ¡No! ¡Oh, iba por un cuchillo! ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, no me lo pegué! ¡Oh, no, güey! ¡No, güey! ¡A la verga! ¡Esta... ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí la mató, güey! ¡No mames! ¡Se lo enterró! ¡No, güey! ¡Qué bien! ¿Cuál? ¡Ese es el café! ¡Ese es el café! ¡Ese es el café! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! por fin se muere esa perra güey se mató a la bestia la pesadilla a la virga es la catherine a la virga no mames las pesadillas si están bien de la chingada en este juego la madre nerviosa banda necesito un campanazo necesito un campanazo tengo nervios a ver sube sube primero eso para darme chance bueno si subimos por aquí podemos subir por acá vamos vamos catherine uy la campana si la campana la campana oh güey final ah si por favor mira se está tornadito vámonos vámonos ya güey por favor no por favor no quiero plotista aquí güey por favor tengo miedo güey ya no puedo ser ya güey chale güey ya ya no quiere güey qué triste güey no Me hacía un gran golpe. Me entiendo que me voy a volver a buscar. No puedo romper. Pero me he entendido. Es tu importante. ¡Yo! ¡Masi me he entendido! Vincenzo... ¡Muy, ven! ¡Vincento! ¡Vincento! ¡No! ¡No me voy a ver! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No! ¡No me voy a morir! ¡No! ¡No me voy a morir! 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 ¡No lo podran ser! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! Y se ¡fue en chinga! ¡No me sigas! ¡Ya no estas soñando compa! ¡Ya te ha terminado! Catherine con Z sigue por ahí entonces viva? Porque pues ya no tenemos la apuñalada, ¿no? Entonces la Catherine con Z debe estar por ahí, güey. ¡Chale, güey! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ah, le cortan los lentes! ¡Uy, no mames! ¿Qué? 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 ¡Wow! ¡What the fuck, güey! ¡Pinche demonio ahí, güey! ¿Qué mierda? ¡Whaaaat! ¡No mames! ¡Pinche reptiliano a la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué? ¿Qué carajo está pasando ahora, güey? ¡Qué! 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 ¡Qué, güey! ¡Chale! ¡Qué pedo! ¡Oye, espérate! ¡No! ¡No es un demonio! ¡Es ajá! ¡Es una obija! ¡Es un carnero! ¡Cómo! 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 O sea, llegan de otro planeta para juntar a parejas que funcionen bien para que se puedan reproducir bien Y a las que no las mandan ahí a las pesadillas ¡¿Pero qué?! ¡Qué mierda, güey! ¡¿Qué?! 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 ¡Ve? ¡No! ¡Ve, ese, güey! Los que no se quieren cansar, los mata ¡No mames! ¡La Catherine era extraterrestre! ¡No! ¡Trágame la Catherine con... ¡Es un escra! ¡Sabía! 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 ¡Ese cua plice predijo! ¡La chingada banda! sabía que era un Azucubo, sabía que eran demonios, y las Azucubo son seductoras como la Morrigan, sí, güey. Ah, me la pena ese pinche juego, güey. No mames, ya lo retó la edad, va a ser una pinche guerra de cubitos, güey. No mames, va a ser una pinche pesadilla de las pesadillas. No mames, ya lo va a matar en las pesadillas. No mames, no mames, no mames, ya vale la madre, banda. La pregunta es la libertad, la pregunta es la libertad, o sea, puede ser la última. ¿Arriesgarías tu vida para poder qué? A ver, ¿lo arriesgarías todo por recuperar a tu pareja? Fuck. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto a mí, desgraciado? ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Uy! ¿Astarot dice que nos pregunta? ¡Oh! ¡Ojo! 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 Vigila a los humanos. La última pregunta es la libertad, ya es la última, la última de todas las preguntas que hemos visto. ¿Cuál de estas cosas es la que realmente deseas? ¿Una vida tranquila o la emoción del caos? Gracias, hijo de perra. ¡Hijo de perra! No, la vida tranquila, nos vamos. Chicos Cinemática, muéstrame el gran final ya, por favor. Estoy ansioso, güey, hemos... Güey, estuvo larguísimo este, güey. Hemos sufrido mucho con el Vincent, con el Vicente, Vicente, Chent. ¿Si es el símbolo? Sí, mira, son símbolos. ¿Símbolo de hombre? ¿Mujer? Ok, ¿pero por qué está gigante el otro? ¡En tu cara, perro! ¡En tu cara, perro! ¡Todo! ¡Todos campeones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Claro! Pero... Pero por supuesto.... ¡¿Qué es eso, carajo?! ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡Wey! ¡El mensaje está perrísimo! ¡Chingar a su madre, perro! ¡Wey! ¡El mensaje está perrísimo! ¡Claro! ¡Somos más complejos que sus preguntas! ¿Son buenas? ¡Sí me pusieron en jaque! ¡Pero somos más que solo eso! ¿Sabes? Podemos tomar otros rumbos Sin que nadie nos esté diciendo por dónde ir O que nos evalúen Como nos evaluaron acá ¡Ojo! La chica no existe Nunca se lo va a creer, chale ¡Esto es la verdad! ¿No podemos volver a hacer eso? ¿Qué es lo que yo le dije a Johnny? Todo lo que yo le dije a mí ¡Claro! Aunque si hubiera sido así Lo que yo le dije a mí Es la verdad, ¿verdad? ¡Uwaki! ¡Ah, perra! ¡No preguntes eso, chale! ¡No se jode de todas maneras, banda! ¡Ah, chale, güey! Dice, aún así lo disfrutaste, aunque sea imaginaria. ¿Y ese vestido? ¿Y el piano? Brand new me. ¡No me digas que acaba así! ¿El programa? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Tiene tanta razón de llorar, güey. ¡Ah! ¿Cómo se ha creado este final? Vincenzo por el final de la vida de Vincenzo. Además, ¿cómo se puede hacer con la invitación de la partida? Si me preocupes, voy a hablar un poco más. Vamos a hacer algo. El juego es realmente bueno. ¿Qué está pasando, güey? Calofrío, güey. Semanas después, güey. No, güey. ¡Ojo! Uy, se puso rubia. Se puso rubia. Súper famosa. ¿Dincento? Sí, no me gusta. No, pero lo sorprendió. ¿Qué fue eso? Es un trabajo. Estaba llamada a la party. ¿Quién es el diseñador? Lo que es, sí. Estaba como a la cara. Se pusieron a la cara. ¡Eso es muy bonito! ¡No, no! ¿Suscríbete? ¡Ah, sí! No, nos reemplazó por alguien bien ricachón, con nadie, muy bien. No, 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 no. No, 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 no Con destreza. Como con el Vince. Se movía la cajita. Ya hasta aquí si vienes del futuro. Pero en este momento. Soy más confundido que la chingada. Porque con tantas sorpresas que tiene. Mira, mira, mira. La foto en el vestido atractivo. Ok. El Vincent Doh le dio unas flores. Ella se emocionó. Y lo mandó a la chingada. Güey. Pero. Güey. Pero siento feo. Güey. Ahora sí chicos. Pues gracias por ver estos mejores momentos. Sé que es un juego extraño. Por la temática. Tan adulta en el canal. Y todo eso. Pero no nos deja hacer una aventura gráfica. Y decisiones. Como hemos jugado aquí en el canal. Como Vince Fortune. Que las decisiones. Como Life is Strange. Así que. Yo encantado traer este juego. Que les prometí. Desde el año pasado. Ahora sí. Porque lo hayan disfrutado. Y pues de nuevo. Vean la historia explicada. Y gracias por acompañarme. Pues a esta historia. Yo soy Alex. Y nos vemos. En la próxima. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!